Señor, danos la gracia de poder abrirnos a tu amor y disfrutar con toda intensidad ese amor maravilloso y sublime que sientes por nosotros. Tú, Señor, de día en día engrandeces tu misericordia sobre nosotros. De día en día, Señor, lo que haces es manifestar la gloria bendita de tu nombre en favor de cada una de nuestras vidas. Por eso ayúdanos a ser hombres y mujeres rendidos delante de ti. Hombres y mujeres que de verdad disfrutan con intensidad tu presencia, tu gracia, tu misericordia. Y podemos, Señor, abrirnos a esa dimensión sublime de amor en esta generación. Por tu gracia, Padre, cúbrenos, abríganos y susténtanos. Ayúdanos a estar solo contigo, Padre de gloria. Por tu misericordia, Señor eterno. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y Amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Qué hermoso es poder disfrutar de la bondad que el Señor nos manifiesta permanentemente. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan, capítulo 15, versos 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos hablando, amados, de la necesidad que tenemos de podernos encontrar con el Señor de una manera cada vez más clara, más contundente. Y hemos estado hablando de que estamos necesitados de entender cómo aquietar el corazón en su presencia día tras día. Porque para poder oír su voz, lo primero que necesitamos es eso. Estudiamos en Habacuc, capítulo 2, hace pocos días, cómo aquietar el corazón en su presencia, cómo estar delante del Señor permanentemente, para que su presencia empiece a ser percibida por cada uno de nosotros. Comunión íntima con el Señor solamente va a darse cuando en realidad nuestro corazón se ha aquietado delante de Él. Si cuando te acercas al Señor y empiezas a orar, tu mente está divagando hasta que todo tu ser no esté totalmente enfocado en el Señor, no hay comunión íntima, no hay una verdadera oración. Y vimos cómo aquietar el corazón. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros, al percibir su presencia, podamos empezar a recibir revelación de Él y surja nuestra verdadera adoración al Señor. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la adoración solamente se da cuando somos conscientes de su presencia. Esta atmósfera que nos está cubriendo esta noche, tan hermosa aquí mientras cantábamos al Señor. Si mientras estabas ahí, solo estabas repitiendo frases, musicalmente hablando, y no estabas consciente de Él, no es adoración. La adoración es la respuesta de nuestro corazón a la manifestación de su presencia. Si yo estoy cantando, tú me amas, es porque en realidad percibo que su naturaleza es el amor, que la esencia de Dios es el amor. Y que aún, viviendo situaciones complejas y difíciles, Él me ama, como soy. Y espera que yo disfrute de su amor, porque la única oportunidad que tiene un pecador de ser transformado es disfrutar de ese amor maravilloso. Y ese amor solo se disfruta cuando yo estoy percibiendo su presencia. Si no percibo su presencia, no hay nada, no hay transformación. Por eso es que hay personas que llevan años en el caminar con el Señor y sus vidas casi que son las mismas, el mismo carácter, las mismas debilidades, de pronto no pecados groseros, fuertes, porque eso se ve horrible. Pero en esencia la persona dice, bueno, lo único que cambiaste fue la misa católica por un servicio cristiano, porque en esencia tú, pues sí, no tomas, no matas, pero tú no eres una persona que dé testimonio. Es en los encuentros con el Señor donde nuestras vidas son transformadas y es lo que tú deberías luchar cada día. Nosotros nos esforzamos por estudiar, por hacer bien el trabajo, por presentar informes adecuados como nos lo requieran, por presentar exámenes, todo, pero tu mayor esfuerzo diario debería ser por encontrarte con Dios. Hoy no me he encontrado con Él, no se puede acabar este día sin que yo me haya encontrado con Dios y sólo nos encontramos con Él en la quietud de su presencia. Si no te encuentras con Él, no hay transformación. Tú puedes seguir siendo la misma personita, complicadita, maluquita, difícil, aunque lleves años de ser supuestamente cristiano o cristiana. Son los encuentros con el Señor los que transforman verdaderamente nuestras vidas. Por eso la adoración es ese momento donde nosotros tomamos un tiempo para considerarlo profundamente a Él, para detenernos delante de Él, para estarlo contemplando a Él y estar percibiendo lo que de Él esté, Él deseando revelar a mi vida. Por ejemplo, ahorita en este momento último, tú me amas, tú me amas. Era el Señor trayendo esa firmeza al corazón de que de verdad Él nos ama así como somos, nos acepta como somos. Pero cuando yo soy consciente de su amor y de su aceptación, mi vida empieza a ser transformada porque empiezo yo a sentir respeto por ese amor. Empiezo yo a sentir una verdadera necesidad de honrar ese amor maravilloso. Y por eso la adoración es un fluir de un corazón que está percibiendo al Señor. Un fluir que brota de un corazón totalmente agradecido, admirado, de un corazón que está extasiado al estar junto a Él. Pero es un ser tan maravilloso que el solo hecho de que me permitas estar contigo, Señor, es tan hermoso. Aquí la gente de la tierra importante hay que pedirle citas, hay que tener antesala. Y si tú, por ejemplo, quisieras una cita con algún importante de la tierra, lo más seguro es que no la vayas a tener. De verdad, si tú quisieras, por ejemplo, hablar con el famoso Trump, oye, ¿quiere una cita con Él? No. Por su agenda, por su sucopación. Bueno, pero ¿quién eres tú? No, que yo vivo en Manizales, Manizales, ¿qué es Manizales? Pero imagínate el ser sublime y glorioso del universo quiere estar contigo cada día. cada día. No hay que agendarle citas, no hay que hacer un protocolo, no hay que buscar una palanca, una influencia. Tú puedes venir directamente ante Él por la sangre del Cordero, lo que veíamos el domingo. Por esa gloriosa obra de la cruz es que nosotros nos podemos acercar a su presencia y podemos estar cada vez más atraídos delante de Él, más seducidos por ese amor inmerecido. Es que el amor de Dios es infinito y es lo que tu corazón necesita, lo que mi corazón necesita. Cuando una persona se siente amada y está disfrutando del amor de Dios, esa vida es una vida totalmente transformada. a pesar de que esté viviendo el momento más difícil de su vida, con el solo hecho de percibir ese amor, ese momento tan doloroso empieza a ser llevadero de la manera adecuada. Dice, bueno, sí, eso es lo peor que me ha pasado en la vida, lo más horrible que me ha pasado en la vida, sí, pero tú estás aquí, Señor. y el solo hecho de que tú estás todo lo llena de luz, de gozo, de alegría. La gente vive mal y aún los cristianos viven mal es por no percibir al Señor porque el Señor es un ser que su sola presencia cambia todas las atmósferas donde nosotros nos encontramos. El solo hecho de que Él esté ahí ya uno se siente fantástico. El solo hecho de que uno empiece a percibir su presencia. Yo he estado en momentos bien complejos en mi vida y yo busco aún en ese momento cuando el corazón me tiembla, cuando siento que mi alma me tiembla de dolor adentro, de angustia, yo busco que aún en ese estado mi corazón tire para Él y empiezo a percibirlo a Él y aunque todo es un caos yo digo bueno, ¿y qué? Si es un caos ¿y qué? El Señor está y ese solo hecho de percibir a ese ser fantástico lo cambia todo. Yo les voy a decir una cosa, desde que yo conozco al Señor nunca me he desvelado por un problema y han sido cosas fuertes, serias las que he tenido que enfrentar pero no, nunca se me va el sueño y cuando se me va el sueño quiero estar con Él porque Él tiene esa 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 gracia sublime de que el solo hecho que esté ahí todo lo cambia todo lo cambia y eso lo dice el Salmo veamos el Salmo 84 dice cuán amables son tus moradas oh Señor de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos yo siempre tuve problemas con este verso yo decía pero por qué cómo hacía que hablando de la presencia de Dios del lugar de Dios y mete una golondrina unos huevos ahí qué es eso siempre tuve problemas con eso no entiendo pero además de ser una figura física porque puede ser que una golondrina haya un lugar ahí donde donde estar hablando de la casa del Señor es que es en la presencia del Señor donde se origina la vida y ahí es donde el salmista conecta la presencia de Dios con esto con vida con dulzura y por eso habla de aún el gorrión haya casa refugio protección acuérdense que los gorriones anuncian el invierno si y las golondrinas el verano son a veces estacionarias entonces cuando habla del gorrión está hablando de que uno en la presencia de Dios pasando un tiempo de invierno puede hallar descanso reposo la golondrina nido para sí en el tiempo del verano en el tiempo que tú sabes invierno es una manera metafórica de hablar de aflicción de dolor de angustia y el verano un tiempo de gozo de celebración entonces está hablando de que aún en los momentos más complejos estoy en un crudo invierno la presencia de Dios estoy en un tiempo hermoso de celebración donde hay flores donde es hermoso fantástico la presencia de Dios te das cuenta o en invierno o en verano el lugar para estar es la presencia del Señor cerca de tus altares oh Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío entonces ahora si eres un gorrioncito que está viviendo invierno y que está anunciando ese tiempo esa estación difícil la presencia de Dios ve ahí refúgiate el esposito la esposita los hijitos el jefecito la jefecita que es como un diabladito de la presencia de Dios si estamos que no hay platica que la presencia de Dios que estamos pasando momentos de angustia la presencia de Dios es el lugar dice bienaventurados los que habitan en tu casa noten que la invitación no es a visitar sino a habitar y nosotros estamos pidiendo es que el Señor habite en esta ciudad habite en medio de nosotros no que la visite porque cuando uno va de visita luego se va cierto no yo no quisiera que el Señor venga a visitar a Manizales que él haga su habitación en medio de nosotros Dios eligió asilo en una época y estuvo ahí su presencia estuvo allí dejaron el tabernáculo allí luego David traslada el tabernáculo a Jerusalén y el Señor durante los días de David habitó en Jerusalén estuvo ahí también en los días de Salomón y el templo estaba levantado hasta la destrucción en Babilonia así que el Señor de todas maneras eligió ese lugar para habitar entonces yo le he dicho al Señor oye yo sé que no somos Jerusalén pero porque no haces de Manizales una Jerusalén Señor un lugar donde la gente se pueda encontrar contigo donde la gente venga aquí para percibir tu presencia tu gracia para percibir tu gran amor Señor haz de Manizales un lugar de tu presencia y la gente quiera decir vamos a Manizales porque vamos a encontrarnos con Dios Dios está manifestándose allí Dios está habitando con ellos no solo Manizales cada ciudad tiene esa bondad puede tener esa bondad pero se necesita es que en las ciudades se encuentren hombres como los que hubo en los días de David David y sus hombres levantaron el tabernáculo de David la presencia de Dios estaba ahí permanentemente si un peregrino llegara de tierras lejanas a Jerusalén la presencia de Dios estaba ahí no se había construido el templo pero estaba el tabernáculo de David la gente podía encontrarse en los días de David ahí y yo le he rogado a Dios eso yo le he dicho haz de nosotros Señor hombres y mujeres que amemos tanto tu presencia que tú quieras habitar en medio de nosotros y yo sé que no es sencillo porque hay gente que está anhelando otras cosas pero es que tener al Señor es tenerlo todo y más ¿me escucharon eso? tener al Señor es tenerlo todo y más solo que la gente no sabe eso no lo entiende y piensa que necesita otras cosas pero si tuviéramos al Señor lo tendríamos todo y más tú puedes hacerle un altar al dolor que es que me pasó esto y es doloroso sí y te puedes quedar ahí dándole vueltas a tu dolor y amargarte y terminar tus días llena de dolor lleno de dolor por esa situación yo no digo que perder un ser querido no sea doloroso no digo que perder finanzas no sea doloroso una relación no sea doloroso pero no podemos hacer de del dolor un ídolo tú no puedes levantar un ídolo al dolor deja que el Señor te consuele porque Dios es más grande que tu dolor Dios es más grande que tu problema Dios es más grande que tu pecado Dios es más grande que tu debilidad Dios es más grande que las flaquezas que tienes Dios es infinitamente más grande que todo lo complejo que estés viviendo por eso dice bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán si tú eres una persona consciente de la presencia del Señor vas a alabarlo perpetuamente es decir para siempre pregunta alabas al Señor porque aquí dice perpetuamente perpetuamente es para siempre verdad hoy y mañana y siempre verdad eso es perpetuamente lo haces si tú alabas al Señor permanentemente es porque eres consciente de Él tu corazón está ahí rendido a pesar del dolor ya vienes al Señor como un gorrioncito en invierno listo ahí estás pasando el invierno en su presencia está pasando un tiempo hermoso como una golondrina entonces en su presencia no está ni invierno ni verano estamos ahí primavera la presencia de Dios o sea cualquier estación es fantástica para que estemos delante de su presencia bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas los momentos de dolor era donde iba a llegar lo cambian en fuente o sea que aún los momentos difíciles son una hermosa oportunidad para adorar al Señor atravesando el valle de lágrimas tú no estás llorando cuando estás feliz ay estoy tan feliz tan feliz no verdad que no atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente escuchen eso escuchen eso cuando atravieses un momento de aflicción eso se puede volver una fuente de bendición si tú te pegas verdaderamente al Señor es el momento más difícil de mi vida si es verdad pero esto tú lo estás permitiendo y a pesar de que tú lo estés permitiendo Señor sigue siendo digno de mi confianza mucha gente que dice pero si Dios es tan bueno porque permitió que a mi madre la atropellara un carro por ejemplo es salvaje perder un ser querido en un accidente de esa manera es salvaje y si Dios es tan bueno porque no la cuidó esa es una gran pregunta si Dios es tan bueno porque no cuidó ese niño como que una moto loco un drogadicto un acelerado en una moto le arrancó de las manos ese niño si Dios es tan bueno porque no lo cuidó eso son preguntas salvajes que la gente se hace en medio del dolor porque si Dios es tan bueno porque porque permitió eso Dios no manipula a los seres humanos cada ser humano es libre si es el loco que pasó en un carro ahí a 500 kilómetros por hora o es el loco que pasó en una moto y atropelló a una persona es libre esa persona toma sus propias decisiones pero es que nos arrebató un ser querido si si doloroso por supuesto que si pero ese hecho no anula que Dios me ama y ama mi casa a pesar de que un loco tomó una decisión desacertada de creer que una calle donde se transita 20 kilómetros por hora es una pista de automovilismo y mata a una persona que tiene que ver Dios con eso Dios no te ha manipulado a ti nunca tú has dicho mentiras y Dios nunca te lo ha impedido tú has hecho cosas malas y Dios jamás te lo ha impedido esa persona que atropelló a otra también tomó esa decisión Dios no se lo impidió porque Dios no está manipulando a los seres humanos Dios no está jugando con ellos los seres humanos son libres y cada persona va a cargar con las consecuencias de sus propios actos pero nosotros podemos atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo en una fuente dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques y nosotros esa expresión no la entendemos mucho bueno aquí en Manizales pues es fácil que la lluvia llene los estanques pero estamos hablando de Israel cuando se llenaban los estanques en esa época la temporada más fuerte de lluvia era en el mes séptimo donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos entonces es una figura de hablar que cuando nos encontramos con la plenitud del Señor que es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos ese momento de dolor y de aflicción se cambia en una fuente de bendición pero es en un encuentro real con la obra del Señor en favor de nuestras vidas porque tú te puedes lamentar toda la vida por una situación que hayas vivido de niño o de niña por una decisión desacertada que hayas tomado en tu propia vida si yo no hubiera hecho esto si yo hubiera escuchado a mi esposa si yo hubiera escuchado a mis padres yo no tendría que estar lamentando esta situación toda mi vida pero aun esa situación de dolor de aflicción el Señor la puede cambiar en una fuente de bendición si te acercas a recibir su plenitud porque es que tu dolor no es más grande que el amor de Dios las heridas que te hayan causado no es más grande que el poder de Dios para sanarte tus heridas pueden ser profundas enormemente profundas y que lleven años aun pueden ser heridas desde el vientre y el Señor no le importa eso para sanarte el tiene todo el poder para traer bálsamo a tu corazón pero necesitas venir a su presencia que si estas atravesando un valle de lágrimas tu lo puedas cambiar en puentes pero cuando la lluvia llena los estanques es decir cuando tu entras a una celebración profunda de comunión de intimidad real con el Señor donde esta la presencia de Dios real manifestándose en tu vida en una fiesta la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de profundo regocijo la gente se iba a regocijar delante del Señor y eso era lo que el Señor esperaba que ellos se regocijaran allí y dice irán de poder en poder verán a Dios en Sion se van a encontrar verdaderamente con Él en su presencia se van a encontrar con Él irán de poder en poder esa es la dimensión de una persona que de verdad se está encontrando con Dios va de poder a más poder a más poder nosotros tenemos un hermoso destino en esta tierra cada uno de nosotros y todo lo que hemos vivido dolorosa hemos tenido un esposo necio Dios lo puede usar para su gloria si lo dejamos que lo redima hemos tenido una esposa necia Dios lo puede usar para su gloria si dejamos que lo redima hemos tenido padres difíciles complicados maluquitos eso lo puede usar Dios para su gloria cualquier situación difícil que hayamos vivido lo puede usar el Señor para su gloria si nosotros nos de verdad nos encontramos con Él por eso la adoración amados nos va a permitir a nosotros conectarnos con Él y con el diseño que Él tiene para nuestras vidas nos vamos encontrando con Él paulatinamente y aún ese dolor en su presencia va desapareciendo cualquier cosa yo conocí el caso de un hombre que tenía problemas de homosexualidad y un día va a un lugar y lo violaron como 30 hombres era homosexual pero esa noche abusaron de Él fue una cosa horrible horrible y eso dejó a esa persona o sea completamente destruida y aniquilada pero Dios tomó esa persona el guiñapo que quedó y lo empezó a levantar para su gloria es salvaje pero Dios usó ese dolor y redimió ese dolor para su gloria una cosa que solamente Dios puede hacer pero la idea es ver a Dios es encontrarnos con Él por eso la comunión con Dios es eso amados es un encuentro con Él es estarlo viendo contemplando pero no con estos sentidos físicos sino con los sentidos espirituales es una es percibir al Señor con nuestros sentidos espirituales y estarlo ahí percibiendo permanentemente de tal manera que el corazón quedó tan agradecido con Él tan maravillado con Él pero estos son los encuentros verdaderamente que transforman completamente nuestras vidas y la adoración es un lugar de intenso afecto y valor que le expresamos a Él es donde tu corazón está tan abierto a su presencia tu corazón le está expresando todo el afecto y todo el valor que por lo menos en ese momento percibes que Dios tiene es un afecto real profundo verdadero si nosotros entendiéramos por qué el Padre busca adoradores que le adoren y nosotros nos dedicáramos a decir si yo quiero ser un adorador yo necesito serlo no tendrías otra prioridad en tu vida más que tu universidad más que tus responsabilidades laborales yo necesito ser un adorador un hombre que adore al Señor una mujer que adore al Señor verdaderamente porque si tú los estás buscando es porque para ti es demasiado importante Dios no va a buscar nada que no sea importante ¿me entiendes eso? no va a buscar nada que de verdad no sea genuinamente importante y si Él está buscando adoradores imagínate cuán importante es llegar a ser un adorador si Él los está buscando y es allí donde todo el dolor la desazón las debilidades el pecado el mal genio toda la soberbia todo el cacharro que uno lleva dentro se va completamente estando en su presencia siendo adoradores en espíritu y en verdad es cuando conectamos con Él en adoración que el verdadero diseño para el que fuimos creados empieza a desarrollarse escúchame si tú no te conectas con Dios jamás cumplirás el destino con el que Dios te creó y tú no vas a poder decir como David en el Salmo 138 el Señor cumplirá su propósito en mí su misericordia oh Señor es para siempre que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios haber tenido revelación de Cristo y de este crucificado cuando Él empezó a percibir toda la grandeza del amor del Señor por ejemplo como veíamos el domingo en el Salmo 22 ahora daron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos sobre mis vestidos echaron suertes me han rodeado cuadrilla de leones cuando Él se siente así Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? al ver todo ese amor manifestado es que David de verdad empezó a volverse un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que aprendió a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece a conducirse como un reflejo de Él en esta tierra y por eso tú ves a David permanentemente consultando al Señor cuando lo está persiguiendo Saúl hay un sacerdote aviatar que se va a estar con él y se llevó el efod después de que Saúl mata a todos los sacerdotes de Not entonces el Sal es uno de los que pudo huir realmente y entonces siempre que iba a hacer algo consultaba trae el efod vamos a preguntarle a Dios Señor me van a entregar los hombres de Keila va a venir Saúl aquí si va a venir Señor ellos me van a entregar si te van a entregar entonces tenía que salir Señor va a venir Saúl a buscarme si hijo va a buscarte así que vete el Señor permanentemente lo estaba viendo Jesús lo dijo en Juan 5 yo no hago nada por mi mismo verso 19 todo lo que veo hacer al Padre eso es lo que yo hago yo no hablo nada por mi mismo lo que yo escucho al Padre eso es lo que yo hago eso hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios una figura de Jesús en esta tierra que permanentemente en comunión está preguntando al Señor ahora tú tienes que rehusarte a pensar el hecho de que es que yo le pregunto a Dios pero Dios no me responde es que yo le hago preguntas a Dios y nos llegan las respuestas si tú no aquietas tu corazón ante Él como van a venir las respuestas cómo sabes si Dios te está contestando o no si no escuchas si tu mente está llena de ideas llena de imágenes si tu mente está atiborrada de cosas cómo vas a saber si Dios te está contestando o no te está contestando me estoy haciendo entender ahí está Habacuc estudiamos hace poco sobre mi guarda estaré y esperaré para ver lo que se me hablará tocante a mi queja Él iba a esperar una respuesta la respuesta del Señor pero tú esperas que distraído y turbado Dios te conteste inmediatamente no amado eso no existe Dios le va a contestar a tu corazón y quizás no lo que tú esperas sino lo que Él sabe que es adecuado cuando tú vienes a la presencia de Dios lo leímos en Ecclesiastes 5 tú tienes que cuidarte más para oír que para hablar tú tienes que venir ahí a conectar tu corazón y esperar que sea Él el que te hable que empiece a guiar hacia dónde se va a dirigir esa conversación porque es una incluso es respeto es un mínimo respeto Señor aquí estoy ¿qué quieres hablarme? ¿qué quieres decirme? ¿qué le dijo Elías Samuel como consejo cuando al cabo del tiempo dice es que es el Señor el que te está llamando dile habla Señor que tu siervo ¿qué? escucha tú puedes llegar a su presencia y empezar a hablar y hablar Elíno le dijo dile al Señor todo lo que tú quieras decirle habla Señor que tu siervo escucha porque es Él quien sabe que es lo que es importante para tu vida es Él el que sabe que es lo que tú necesitas en esa estación de tu vida Él sabe que es lo que debe traer a tu corazón y hacia dónde orientarte está bien que al principio empezamos con acción de gracias como hemos hablado para quietar el corazón empezamos a centrarnos en aspectos de su naturaleza pero hay un punto donde nos quedamos ahí en su presencia esperando que sea Él el que hable pero si todo el tiempo tú estás hablando cuando Dios te puede hablar dice ay no a mí esto nos pasa mucho ay no a mí casi no me gusta hablar con una persona porque ella no lo deja hablar a uno si o no ella no lo deja hablar a uno y si tú vienes así con Dios no no tengas temor a estar callado en su presencia no tengas temor a eso el año pasado Brian Gary nos estaba diciendo que si había que esperar seis horas él esperaba seis horas yo lo escuché y dije wow yo nunca he esperado seis horas que Dios me hable pero él decía yo he aprendido eso si hay momentos donde tengo que esperar horas en su presencia lo voy a hacer y él dice que hay un lugar solitario bueno allá en Estados Unidos las casas son muy diferentes a las nuestras bueno obviamente las avenidas no pasan por enfrente de las casas ni nada siempre todo es muy bien organizado las ciudades son muy bien planificadas así que los vecindarios son muy tranquilos entonces él para tener mayor silencio se compró unos protectores auditivos él dice yo no quiero que nada externamente me turbe de por sí que todo es quieto y porque los carros que en los vecindarios llegan simplemente cuando llegan a casa o sea que no es un carro una moto no nada eso de hecho los pitos casi no se usan lamentablemente los pitos los usan los latinos es real en las ciudades donde hay latinos de resto las ciudades son muy tranquilas y los vecindarios muy tranquilos y él lo que hizo fue ponerse eso para que nada le turbe y no es que esté ahí orando y cabeceando no 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 porque eso ponerse a luchar uno con el sueño cuando está delante de Dios me entiendes eso si tienes sueño más bien te acuestas tú te imaginas que tú me invitas a tu casa a veces yo estoy atendiendo consejerías y estamos hablando y usualmente los tipos a veces se quedan ahí estamos en consejería y durmiéndose yo digo no pero entonces yo a veces saco cualquier cosita bueno o les hago leer una cita o algo a ver si de pronto estamos en consejería y se duermen o sea es tanta la opresión espiritual que hay sobre esa vida que durmiéndose yo digo no no es tremenda pero estamos con Dios y nos vamos a dormir el Señor no te está obligando a estar ahí como que vamos a orar por favor no no vamos con el Señor vamos a estar con todos los con todos los cañones puestos de verdad y si no te acuestas si tienes sueño te acuestas el Señor dice acuéstate y más bien quizás después de que duermas tienes corazón para estar conmigo pero no hay y que orando y que torciendo los ojos y todo como se ve uno de feo ahí y que orando no amados eso no está bien si vamos a orar es a orar lo vimos hace poco ¿estamos claros? y vamos a orar es con todo el corazón queremos es encontrarnos con ese ser pero entonces que nada turbe nada si tú examinas por qué no has podido avanzar en la vida cristiana te digo cuál es la causa falta de comunión con Dios eso es todo te aseguro que tú no avanzas que tú no te apasionas por Dios porque tú no tienes comunión y por eso esa serie que vimos hace poco de Habacuc debe ser una serie que si tú quieres tener comunión con Dios la medites profundamente porque ahí hablamos de cómo aprender a quietar los pensamientos esas voces internas que tenemos ahí hablamos de cómo esas imágenes que corren en nuestra mente nos impiden conectar con Dios hasta que tú no conectes con Dios de verdad no vas a avanzar en la vida cristiana no avanzas ¿estamos claros? no avanzas ¿sabes por qué no te has apasionado por Dios? por falta de comunión con Él eso es todo porque cuando uno empieza lo dijimos hace poco si nos enamoramos de un ser humano ahí en el retiro de mujeres yo lo dije un poquito diferente si nos enamoramos de un baboso también siendo yo uno de ellos una mujer se enamora de un baboso ¿cómo no enamorarse de un ser tan sublime como Dios? ¿cómo no sentirse atraído? es que de verdad es imposible si una persona puede amar a otra somos seres humanos con fragilidades con debilidades con pecados con actitudes erróneas y nos amamos y hay mujeres que ay tan lindos y pastor yo te entiendo me diste en el blanco pastor ahora con un ser tan sublimemente maravilloso como es Dios porque no te enamoras porque no lo conoces porque no lo conoces porque no tienes intimidad con él porque no tienes intimidad con él porque no sabes aquietar tu corazón en su presencia eso es todo porque no has avanzado te has preguntado porque no has avanzado porque sigues de mal genio porque sigues impaciente porque sigues una mujer así como tú eres y aborrece ser como eres ¿sabes por qué? porque no tienes comunión con Dios necesitas entrar al secreto de su presencia y al principio cuesta pero una vez tú empiezas a hacerlo a tener esos encuentros con Dios tú te sientes tan atraído que tu corazón te pide estar con él nadie te tiene que recordar uno no le tiene que decir a una novia enamorada oye ya llamaste a tu novio uno le dice eso oye llámalo llámalo uno dice eso ya llamaste a tu novia ya pensaste en ella uno dice eso jamás al contrario hay que frenar oye pero tampoco pues ya no chorré tanto la baba y un ser tan sublimemente maravilloso como Dios es que Dios es un ser indescriptible fascinantemente indescriptible y cuando tú conectas con él cuando tomas el tiempo de conectar con él todo tu ser empieza a ser embebido en su presencia y hoy estás ahí deseando y como el salmista lo mencionamos hace poco cuando vendré y me presentaré delante de ti está en su presencia y ya está anhelando el siguiente momento está ahí y ya lo está extrañando es normal humano lo vemos en los novios ay pero me llamas ahorita si se están viendo y ya están pensando en ahorita ay pero me llamas si a ver como te fue y otra vez cogen el teléfono y como ya es gratis si o no es así o no es así todavía están juntos y ya están endechando el momento donde no están juntos y están juntos eso tenía David con Dios está con él y está diciendo y cuando vendré y me presentaré delante de ti está ahí junto a él y está anhelando ya el siguiente momento ¿por qué no vivir así? ¿por qué no ser un pueblo de profunda comunión con Dios ¿por qué no ser ese pueblo que está maravillado de ese ser tan glorioso que es el Señor un ser tan sabio tan poderoso tan dulce tan delicado un ser de tan buen humor porque uno cuando está con el Señor se puede hasta reír y cuando el Señor ríe todo se llena de luz y el Señor aún le hace chistes cosas obviamente no los chistes humanos pero hay cosas que a uno le habla él le habla a uno y uno a él que a él le producen risa y cuando el Señor se ríe se ríe intensamente el Señor es demasiado intenso en sus emociones el Señor es un tipo así parco así como que ¿qué hubo? el Señor si está feliz está intensamente feliz y todo se llena de luz si está el Señor enojado está tremendamente enojado donde tú quieres como desaparecer si el Señor está triste está profundamente triste y tú quisieras traer consuelo a su corazón de algún modo el Señor es intenso tú nunca te vas a encontrar con un ser parco el Señor es intenso demasiado intenso permanentemente cuando tú te encuentras con Él tú nunca ese no es Dios tú siempre encuentras en Él cuando conectas con Él siempre siempre encuentras a un ser intenso pero intenso es intenso es un ser fascinante fascinante cuando Él te quiere hablar Él no está como ¿qué me estás diciendo? como esa gente así que te habla y es que bostece y bostece encima de ti que es súper agradable ¿verdad? no, el Señor es intenso y te mira a los ojos y Él está viviendo esa conversación profunda contigo Él la está disfrutando y te presta toda su atención no es como hable, hable, hable que yo lo escucho hable, hable que yo aquí pero yo lo voy escuchando no, el Señor deja todo lo que necesita para centrarse en ti esos son los encuentros que tú tienes con Dios donde sabes que Él está fijamente atento a ti a tus palabras por eso cuando tú le hables a Él tú no le hables estupideces tonterías háblale sabiendo que está brotando algo es de tu corazón porque Él es intenso cuando se relaciona con nosotros cuando Él te va a hablar algo Él te habla algo profundo y específico Él te habla con intensidad y con claridad Él no te está hablando como de hijo tú sabes cómo se hacen estas bolitas por eso no llegues con temas tontos e insulsos delante del Señor ay Señor y por qué perdió Colombia no deja que Jerry Mina le pregunte y ellos le preguntan ellos son cristianos que sean ellos los que tengan esas esas ese tipo de preguntas para el cabo que le pregunte al Señor que pasó Señor cuadrado ellos dicen que son cristianos ellos van a buscar al Señor y yo les voy a decir hijo mira eso ellos pero tú no tienes que preguntar más bien deja que el Señor te traiga una conversación hijo déjame hacerte preguntas has perdonado estás dejando que mi amor traspase tu corazón tienes tu corazón ardiendo de fuego y de pasión ese fuego que yo he puesto en ti como dice segunda de crónica siete y como está escrito en Levítico está ardiendo permanentemente en tu corazón porque el fuego no se apagará dice Levítico seis arderá continuamente él inició el fuego eres tú quien tienes que mantenerlo encendido mantenerlo hablemos de eso ay no pero háblame quien va a ser el campeón quien va a ganar Brasil o quien por favor por favor estamos claros dejemos que él ponga conversaciones que son demasiado importantes tú solamente háblate acércate a él mira hay algo que yo a lo largo de mi vida he aprendido que cuando estoy con personas sabias yo lo único que hago es preguntar y escuchar yo no estoy hablando a veces tonterías yo cuando es una persona linda y especial yo más bien guardo silencio y pregunto y hago preguntas preguntas personas que tienen cosas que aportarme yo no estoy hablando cosas insulsas estoy preguntando cosas que sean importantes verdaderamente he aprendido eso porque a pesar de que llevo años de caminar con el Señor yo me considero un niño que necesita aprender permanentemente así que yo con gente que tiene cosas del Señor yo pregunto y estoy haciendo preguntas permanentemente pero hay gente que empieza a hablar de bobadas de cosas que no son importantes yo digo no, no ese tipo de conversaciones yo usualmente las evito de pronto para romper el hielo podemos hablar cualquier cosa pero eso me tiene que llevar a algo profundo cuando yo veo que son conversaciones sin sentido y poco profundas yo las evito yo corto las conversaciones no porque me crea más que otros sino que es que el tiempo es demasiado limitado nosotros hablar bobadas pues que sentido tiene imagínate ante una infinitud de Dios así sean cosas que digamos cotidianas pero yo quiero aprender yo pregunto ven y que es esto que es esto y como funciona quiero aprender permanentemente pero no quiero estar hablando de cosas tontas de cosas que no tienen trascendencia yo no hablo y uno tiene que evitar ese tipo de cosas cosas que no son trascendentes que no son importantes para que hablar para que perder el tiempo si tenemos un ser infinito del cual conocemos muy poco ¿me entienden eso? yo cuando me reúno con profesores los profesores de acá los profesores universitarios que tenemos o docentes yo les pregunto a ellos de cosas ven y esto ven y esto ven y esto y estoy aprendiendo aprendiendo permanentemente aprendiendo ven y como se hace esto otro ven y como funciona esta otra cosa cuando me reúno con abogados con médicos estoy preguntando no estoy hablando cosas superficiales evita la superficialidad porque hoy esta sociedad es superficial habla tonterías nuestros jóvenes son muy superficiales nuestra generación es muy superficial habla de cosas importantes siempre busca estar aprendiendo aprendiendo y cuando no logro conectar con alguien pues entonces más bien no hablamos pues porque no le puedo aportar o no está interesada en que le aporte algo que yo pueda aportarle y de pronto esa persona no está interesada en aportarme algo entonces yo más bien corto ¿me entiendes eso? no podemos perder el tiempo un ser tan infinito yo no sé medicina nada pero me gusta aprender de un médico ven y como funciona esto y tal cosa y esto otro no sé nada de derecho bueno allá vimos unas materias y todo pero bueno y hablo con abogado pero le pregunto cosas quiero saber quiero aprender cosas que sean importantes para la vida no te dediques a ser una persona superficial porque Dios no lo es Dios no es superficial estamos claros amados cuando te acerques a Él acércate para oír para oír y a que Él te instruya pero no empieces a preguntarle tonterías de verdad Señor y cómo hiciste la tierra cómo la hiciste oye tienes que ser un científico para poder que Dios te hable sabes que te va a decir hijo léete el Salmo 33 la crea así con una palabra porque que te va a poner a explicar cosas que tú no entiendes pero hijo vamos a hablar de tu amargura eso es importante que lo hablemos vamos a hablar de tu padre cómo lo tratas de tu madre la paciencia que le tienes vamos a hablar de cómo tratas a tu esposo vamos a hablar de lo vago que eres lo perezoso que eres vamos a hablar de esas cosas que son importantes a veces uno por congraciarse con personas entonces empieza a hablar y hablar y con tonterías yo por romper el hielo permito cosas superfluas pero mi límite es corto si veo que la conversación no va a coger un tono importante yo evito la conversación no es orgullo no es captancia no amados un ser tan fascinante como Dios yo quiero saber quiero conocer quiero saber cómo le habla a un médico cómo le habla a una persona a un estudiante vení cómo te va en el colegio con niños yo tengo conversación con niños y son conversaciones profundas porque yo le hago preguntas profundas a los niños vení qué piensas tú de esto qué piensas de esto te has soñado con el Señor y qué has visto del Señor y empiezo a aprender de ellos lo que les conté hace poquito de María José me contó que estuvo en el cielo y todo esto que ha visto cosas allí y es una niña ocho años y estoy aprendiendo de ella y es una conversación profunda ¿me entiendes eso? no estamos hablando obadas ¿sí o no? a veces José entra a mi oficina y me dice ¿y qué vas a enseñar hoy? yo quédate en la prédica no yo le digo mira esto y esto y esto ¿y qué piensas tú de esto? le pregunto yo ¿y qué piensas de esto? él me pregunta y yo empiezo a centrarlo en algo también importante y es un niño ocho años ¿me entiendes eso? no perdamos el tiempo en tonterías porque Dios es un ser inagotable y tú momento a momento puedes estar percibiendo cosas hermosas de él cosas hermosas y cuando te conectas con él tu corazón se va extendiendo y cada día vas a tener más hambre de su presencia más hambre más hambre de él por eso lo que estamos leyendo ahí en el salmo perdonen Juan si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho él dice que yo soy la vid vosotros los pampanos el pampano no fue pegado a la vid con algo no se usó algún pegamento el pampano creció juntamente con la vid y se está alimentando de la raíz están permanentemente unidos así que un pampano que es una figura de tu vida yo soy la vid ustedes los pampanos es lo que Jesús dice en el verso 1 el pampano el pampano y la vid crecen juntos crecen juntos es decir que nuestra vida está llamada a crecer juntamente con el Señor a permanecer con Él a estar unidos y pegados a Él va creciendo voy recibiendo de Él y lo que recibo de Él es lo que permite el crecimiento del pampano ustedes saben la vid la savia que va por la vid es la que va permitiendo que el pampano vaya siendo nutrido o sea que es la rica savia de la vid la que permite que el pampano pueda crecer si está claro es la vid la savia de la vid la vida de la vid la que permite el desarrollo del pampano estamos claros en eso en la figura que Jesús está usando entonces lo que está diciendo es que ser conscientes de Él permanecer en Él no puede ser un esfuerzo mental no lo es es un esfuerzo del corazón no de la mente es una rendición del corazón no de la mente te rindes en lo profundo de tu ser que es rendirse desde el corazón es que Dios sea lo más importante para ti yo estoy orando porque me quiero encontrar contigo no porque estoy buscando una respuesta cuando me acerco a ti aunque tengo una petición tú lo sabes no estoy buscando mi petición porque ahorita lo más importante es encontrarme contigo ese es un error cuando nos acercamos con peticiones al Señor que el centro es la petición y no el Señor si está claro el centro debe ser Él no la petición cuando te centras en Él la petición será una consecuencia cuando Él dijo allá en Mateo 6 33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas es que te centras en Él y la petición por la que tú llegaste a su presencia va a llegar como una consecuencia pero cuando tu centro es la petición Dios no es el centro de tu vida sino tú mismo si está claro entonces cuando dice que si permanecéis en mí no en tu petición no en tu necesidad y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho entonces es un lugar de rendición de reconocimiento de su grandeza reconocemos lo infinito que es Él y que Él tiene poder de traer esa respuesta no estoy buscando la respuesta estoy buscando aquel que la puede traer si está claro ese es un gran error cuando tenemos peticiones que ponemos la petición como el centro de nuestra relación con Dios así que aquí está el pámpano no haciendo declaraciones declaro en el nombre de Jesús decreto en el nombre de Jesús un pámpano no hace decretos para llevar fruto un pámpano lo único que hace es permanecer en la vid para dar fruto eso es todo no es decretos no es peticiones no es reprender no es atar y desatar lo que causa que el pámpano lleve fruto está claro usted nunca ha visto un pámpano yo decreto que voy a dar fruto decreto que daré uvas muy buenas no el pámpano sencillamente permanece en la vid y da un fruto si está claro en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que mucho fruto es un solo fruto manifestado nueve características un solo fruto tú no puedes decir que tienes mucho amor pero eres muy impaciente que tienes mucho mucha mansedumbre pero que no tienes fe es un solo fruto uno solo que se manifiesta en nueve características un solo fruto en esto es glorificado mi Padre en que llevéis que mucho fruto si tú tienes alguno de los frutos de las características del fruto y otras no es porque en realidad el fruto no está creciendo en ti porque es un solo fruto con nueve características está claro eso ay no que es que yo amo mucho pero mucho solo que soy la persona más impaciente y iracunda de esta tierra no existe eso una cosa es que el fruto al principio es pequeño pero el fruto tiene que ir creciendo y madurando si o no es que se va viendo poquito amor poquita paciencia poquita mansedumbre poquita fe pero se va viendo una cosa es eso pero es un solo fruto insisto con nueve características si estamos claros donde es glorificado el Padre en que lleves mucho fruto como vas a llevar mucho fruto permaneciendo en el es la única forma permaneciendo en el como llevas mucho fruto permaneciendo permaneciendo en el si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros le di todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre el quiere traer respuestas el las quiere traer pero como van a llegar las respuestas cuando tu permaneces en el en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos que es lo que te pide el Señor permanece si permanecéis en mi en mi en mi en mi es una relación es comunión es cercanía es disfrutar es disfrutar de ese amor no dice si permanecen en la congregación si permanecen en oración porque hay mucha gente que dice es que yo oro mucho no se le nota pero dice que ora mucho no es permanecer en mi estamos claros eso es adoración permanecer en Dios y cuando yo permanezco en el y su palabra permanece en mi las peticiones que yo hago son hechas porque estoy pidiendo conforme a su voluntad y en eso es glorificado el Padre para que yo pueda llevar que mucho fruto y pueda ser así su verdadero discípulo entonces que necesitamos aprender a ser permanentemente conscientes del Señor si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho cuando tú estás enojado o triste amargado resentido estás permaneciendo en Dios yo puedo venir con esas situaciones el Padre tú sabes estoy tan triste este Señor tan devastado pero si yo sigo dándole rienda suelta a la tristeza que es lo más importante Dios o mi tristeza si se dan cuenta porque no salgo de ella porque es más importante la tristeza ay pero quien quiere estar triste usted parece loco es como a él le ocurre si quieres estar triste porque si aprendes a permanecer en Dios tu tristeza se va tu dolor se va y hay personas que sienten como que es feo no aferrarse a la tristeza por ejemplo una esposa que ha perdido su esposo dicen no pero es que donde yo ya no sienta tristeza entonces soy mala esposa no entendió que su esposito está en la presencia de Dios que es una bendición y que que bueno que el Señor la está consolando entendió eso hay una madre que perdió a su hijo se siente mal de no estar triste pero como me va a sentir mal de no estar triste si dice y fue que usted ya olvidó a su hijo o que que ya no la veo triste hay gente que piensa que tiene que estar triste por el resto de su vida para darle gusto a otros no no que hace una mamita que perdió a su ser querido a su hijo su esposo dice bueno padre tú ya terminaste ahora lo único importante es tu presencia y yo quiero estar delante de ti muy doloroso si pero no voy a justificar el estar triste porque es que si estoy en tu presencia hay que plenitud de goz o sea que ya no puedo estar triste no si estás en la presencia de Dios no y que va a decir la gente que diga lo que quiera que diga lo que quiera haya ellos si ellos quieren estar amargados que estén amargados ay usted como que como ya no le dolió a su hijo usted ya no le ya no siente nada por él porque ya no llora como yo usted como que ya se le olvidó a su mamá no ya no la veo triste ni lo veo triste usted si es muy mal hijo bueno puede ser pero estoy feliz en Dios ¿entiendes eso? la gente quiere ver a otro derrotado por el resto de su vida no amados porque con un ser tan fascinante como Dios con un ser tan gloriosamente maravilloso como Dios como no vivir bien a pesar de un invierno crudo a pesar de un invierno cruel irán de poder en poder verán a Dios en Sion es que si Dios no estuviera presente listo cualquiera puede justificar su manera horrible de vivir pero estando presente Dios estando presente Manuel como vamos a estar mal por eso Pablo decía si estamos afligidos pero no angustiados estamos en apuros pero no desesperados si es verdad la estamos pasando mal pero el Señor está con nosotros ese es el consuelo no pienses que tienes que perpetuar tu dolor para darle gusto a otros claro usted como ya se le olvidó hay familias donde uno ha logrado superar el duelo de la pérdida por ejemplo de la mamita dice claro usted como ya a mi mamá no le importa pues que vas a ver usted nunca le importó ahora menos si no le importó viva ahora que le va a importar de muerta y hay hermanos que quieren ver a sus hijos a sus hermanos derrotados el resto de la vida como están ellos porque no nuestras madres son seres fantásticos y maravillosos yo amo a mi madre oro por ella la bendigo y sé que el día que el Señor determine llevarla causará un gran impacto en mi corazón pero cuál va a ser mi consuelo saber que mi Señor la tiene consolada entre sus brazos y la va a amar y la va a cuidar y la va a bendecir por la eternidad voy a estar yo amargado porque ella está en su presencia ustedes creen que eso es pálido ay pero es que es mi madre no la tuya no la mía no amados el consuelo de saber que un ser está allá es suficiente para que el corazón esté en paz estamos claros usted es como desalmado no pastor la gente que me está mirando ahí como no yo les aseguro amados que frente a un ser tan glorioso como Dios ningún duelo ningún luto es justificable ninguno un ser tan fascinante como Dios es que Dios es un ser espectacular estar en su presencia sentir su cuidado su amor su gracia yo he hablado con mujeres que han perdido sus hijos perder un niño pequeño es salvaje es una espada atravesando el alma de una mujer yo lo sé pero ellas han entendido que hay mujeres que perdieron niños y Dios las consoló de tal manera que ellas están agradecidas de que sus niños hoy estén en la presencia de Dios y fueron niños y cuando las conocí mujeres lloraban de día y de noche por la pérdida de sus hijos Dios las restauró de una manera gloriosa y es un niño o sea si perder cualquier hijo es salvaje pero perder un niño es triplemente salvaje verdad pero aún venir al consuelo de Dios es dejar que él se lleve el dolor y me he dado cuenta que a esas mujeres que Dios las consoló por la pérdida de un hijo la familia les reclama por la paz que tienen imagínate los salvajes que son los seres humanos sin Dios somos salvajes somos asquerosamente salvajes a usted como ya no le importa a su hijo pero por qué como usted ya no llora como usted ya se le olvidó que tuvo un hijo no, no se le olvidó fue consolada y está bendecida de que ese hijo esté allá entre los brazos del ser más glorioso y más sublime que existe y sabes que tienen esas mujeres esperanza pronto hijo estaré contigo pronto pronto nos volveremos a ver es distinto ver las cosas desde el corazón de Dios estamos claros en eso no es ser desalmado es que frente a un ser como Dios cualquier dolor desaparece porque es Él se reveló Él Dios mismo uno de los nombres con los que se revela la humanidad es Padre de misericordias y Dios de toda consolación es uno de los nombres con el que Dios se revela a las personas en aflicción Padre de misericordias y Dios de toda consolación una vez una mujer enojadísima conmigo le dijo lo he de ver pasando por un momento bien doloroso a ver a ver si me dice lo mismo yo le digo yo puedo entender tu dolor y entiendo tu enojo hacia mí pero el día que tú abras tu corazón me vas a dar la razón estaba enojadísima conmigo porque yo le estaba diciendo que Dios la podía consolar enojada salvajemente enojada conmigo hay algo que estás pasando mal atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios ención Padre yo ruego que este pueblo que tú llamaste y escogiste desde antes de la fundación del mundo pueda encontrarse contigo día tras día pueda ser un pueblo que se fascine de tu presencia que se maraville de estar contigo de estar cerca de ti y que su corazón esté cada vez más extasiado al estar en tu presencia que sea un pueblo Señor que se sienta tan feliz de encontrarse contigo que cada día a pesar de las múltiples ocupaciones que tengamos busquemos estar delante de ti en la quietud de tu presencia tú eres tan fascinante Señor tú eres gloriosamente fascinante tu manera de ser tu carácter tu sabiduría tu poder tu gracia tu amor todo en ti es sublimemente atractivo si hemos podido amarnos unos a otros teniendo tantas debilidades como no amar un ser tan glorioso como tú como no amar un ser tan fascinante como tú oh Dios oh Dios maravilloso permite que podamos de verdad aquietarnos en tu presencia día tras día que podamos venir a encuentros profundos contigo Señor aquieta el corazón de todo tu pueblo aquieta su mente sus pensamientos cubre nuestras mentes en el poder de la sangre de Jesús para que tengamos días bendito Dios enteros en tu presencia conscientes de ti enséñanos a permanecer en ti a ser conscientes de ti aún en el trabajo en la universidad en el colegio Señor en la calle a ser conscientes de ti que en todo lugar te miremos que en todo lugar te percibamos que en todo lugar Señor oh Dios tu presencia llene nuestras vidas que en todo lugar nuestro corazón se sienta atraído por ti que en todo lugar nuestro corazón esté buscando por ti buscando por ti Señor oh Dios maravilloso tú eres sublime tú eres excelso Señor que nuestro corazón te busque permanentemente te busque Señor y al estar en tu presencia oh Dios de la gloria podamos ser pámpanos que llevan frutos Señor porque en esto es glorificado tu nombre que llevemos mucho fruto y seamos así verdaderos discípulos danos esa gracia Padre de permanecer conectados a ti aún cuando nuestras debilidades aparecen estar conectados a ti cuando las debilidades de otra persona aparecen cuando las debilidades de nuestros seres queridos aparecen estar conectados a ti Señor danos esa gracia Padre de permanecer Dios mío conectados a ti en comunión contigo Señor aún en los momentos difíciles aún cuando tengamos que atravesar atravesar valle de lágrimas que se cambien en fuentes Señor en fuentes de vida en fuentes de bendición ayúdanos Señor a tener esos encuentros tan hermosos en tu presencia que nuestras vidas sean transformadas verdaderamente oh Dios todopoderoso porque si permanecemos en ti en ti en tu presencia ser conscientes de ti conectar contigo nos va a llevar a una verdadera adoración a una adoración genuina y real Padre de gloria para que tus palabras haya encabida en nosotros y podamos llevar muchos frutos Padre bendícenos y ayúdanos a permanecer delante de ti Señor por tu gloria te lo rogamos en el nombre de Jesús que nos va a llevar y a la verdadera adoración